Gracias, presidente, señor ministro. A ver, mire, usted me habla de la ley formal y yo le hablo de la justicia, de la independencia de la justicia. Usted me habla de lo que debiera ser y yo le hablo de lo que es, que ni siquiera usted se atreve a contradecirme. Y hoy el órgano de gobierno de los jueces, que en España está constituido como un poder independiente, que en Alemania no exista, bueno, pero queremos el modelo alemán, lo que no puede ser es que digamos que existe, pero luego realmente no sea independiente. Y hoy, insisto, el órgano de gobierno de los jueces está compuesto por cuotas de los partidos políticos, por cuotas que negocian ustedes aquí, en fin, como en un mercado persa. Bueno, aquí no, lo negocian en los despachos. Y tantos me toca a mí y tantos te toca a ti. Y, insisto, y luego le damos una guinda al PNV y otra guinda a CIU y la tarta está completa. Y ustedes a eso le llaman el pacto de la justicia. Nos lo vendieron al inicio de la legislatura. ¿O no? No le llamaron el pacto por la justicia a eso. Haber terminado con las disfunciones y con tantos que tenían que cambiar de la época anterior. Digo, de la legislatura anterior, no de la época anterior. Esto tiene un excurso, sí, como usted decía. Tiene una primera etapa en la que resulta que los que salían eran todos conservadores. Y se hizo la ley del 85 para cambiar aquello. Y porque, además, había que introducir una reforma. Y se pacificó la cuestión porque acordaron cómo se repartían el pastel. Y esta pacificó, claro, porque tienen paciencia y esperan. Ahora les toca a ustedes y luego ya les tocará a ustedes. Y viceversa. Y es una cuestión de alternancia. Se trata de esperar a que me toque. Y ahora tengo menos, pero luego ya tendré más. Es que esto es lo que tenemos. Ah, que en Francia el modelo es otro. ¿Y qué es el propio ministro de Justicia? Ah, pero ese no es el modelo de España. El presidente. Oiga, aclarémonos. Aquí resulta que la consecuencia de tener un órgano de gobierno de los jueces independiente que forma parte de la separación de poderes. No me cuente, insisto, lo que es la ley formal. Hábleme de las consecuencias. Es que tenemos esto. O sea, una parte más, un órgano más que forma parte de las mayorías parlamentarias exclusivamente. Y sobre el que el constitucional, sobre esa ley, se ha pronunciado. Usted que me ha leído una parte de la sentencia y yo la he leído antes otra. que también está o no está en la sentencia. Otra en la que dice respecto de esa sentencia que es constitucional siempre que no atienda solo la división de fuerzas existentes en el seno del Parlamento y distribuya los puestos a cubrir entre los distintos partidos políticos. Siempre que lo hagamos de esa manera. ¿Cómo lo hacemos de esa manera? ¿Atendiendo a eso o no? Lo hacemos atendiendo a los criterios de la mayoría. De ustedes dos, que en esto son como la visa y la Mastercard iguales. Distinto color, mismo objetivo. ¿Controlar? Esta es la cuestión. No solo en el Consejo General del Poder Judicial, que es sobre lo que va esta interpelación y sobre lo que irá la moción. ¿O no es el mismo maneje, el mismo enjuague en el Tribunal Constitucional? ¿Sí o no? Pero si lo estamos viendo todo el rato. Pero si es que además ni siquiera disimulan ya. Es que esto no es nuevo. Esto pasaba hace bastante tiempo. Pero antes disimulaban un poquito. No, no. Ahora ya se habla tranquilamente en nombre de la mayoría progresista y en nombre de la mayoría conservadora. Se habla en el Consejo y se habla en el Constitucional, que será otra reforma que propondremos, que requiere reforma de la Constitución, pero que va sobre lo mismo, sobre lo que le dije antes, que creo que usted no me lo podrá desmentir, porque eso sí que es un principio básico, la independencia de poderes. Es que si controla el Ejecutivo, las mayorías, o directamente el Ejecutivo o con cuota de poder pactada con el otro partido, con la alternancia, pues esto no merece la pena llamarse democracia con mayúsculas. Y esto lo tenemos que cambiar. Porque los que aquí estamos todos queremos eso, democracia con mayúsculas, todos, los de ese banco, los del otro, todos. Pero tenemos que aceptar que este sistema, esta forma de elegir que nos hemos dado, vamos a decirlo de esta manera, pues no ha dado el resultado, pongámonos, que el legislador tenía la mejor de las voluntades y la mejor de las intenciones. Y revisemos las cuestiones a la ley, no a la luz de la ley formal, sino a la ley de las consecuencias que ha tenido. Revisémoslo sin prejuicio, sin tenernos que tirar los trastos unos sobre otros a la cabeza y decir, oiga, pues esto que queríamos hacerlo para que verdaderamente fuera mejor, fueran los mejores los que estuvieran allí, no tuviéramos esta flexibilidad a la hora de establecer los criterios y a la hora de interpretarlos. Si las conclusiones y las consecuencias no han sido favorables para obtener este objetivo, cambiémoslo. Yo esta batalla, gracias, presidente, esta batalla la voy a dar, porque me parece que es una batalla no partidaria, no ideológica, es prepolítica. Y si no lo hacen ahora, porque yo se lo pido, que no lo van a hacer, porque realmente este país que parece que están ustedes peleados hasta la extenuación permanentemente en las cosas fundamentales, y una de ellas es esta, repartirse la tarta, están completamente de acuerdo. Si no lo hacen, porque yo se lo pido, lo harán, porque esto se impondrá y porque realmente los ciudadanos están hasta el gorro de una situación como esta. Muchas gracias, presidente.